Debo comenzar reconociendo, frente a todos ustedes, que me ponen aquí decisiones y circunstancias gratuitas, generosas, que pudieron haber beneficiado a otros, algunos de ellos aquí presentes, con mayores merecimientos que los míos para presidir este jurado. Me acuso, Padre, de usurpación. Y ya puestos a endulzar buñuelos y a confesar pecados, debo además reconocer que esta usurpación me genera un gusto enorme, imposible de disimular. Me acuso, además, Padre, de gozo, supino, derivado justamente de la usurpación de la que le hablaba recién. Hechas pues las confesiones, y más allá de las mismas, es bueno decir que la razón que nos congrega el día de hoy es especialmente significativa e inspiradora, nutritiva de la esperanza. Hoy nos convoca uno de los ejercicios más nobles que nos son posibles como personas, el de conocer, dar a conocer y reconocer a los mejores de entre nosotros. El agradecimiento, que como sabemos, es la manera como el corazón recuerda. Si lo pensamos, es extraña la manera de trascender de quien instituye un premio. Los creadores de sistemas de reconocimiento forman parte de una estirpe especial, pertenecen a una raza singular e incorregible, cuya vocación está emparentada con la de los editores, los curadores, los coleccionistas, los museógrafos, los mecenas y los maestros. Consiste en apoyar a los que brillan y en hacerlos brillar. Se trata de secundar y, al ser segundos, permitir que otros sean primeros. Quien premia, además, asume el riesgo de vincular su prestigio al de sus homenajeados y el de asociar su destino al de la honorabilidad de los mismos. Antes de convertirse en una de las obsesiones de Borges y en una mítica aspiración de políticos, escritores, activistas, científicos y médicos, el Nobel tuvo que validarse con los mejores químicos, físicos, literatos y pacifistas de su tiempo. Su nombre está indeleblemente vinculado al de Einstein, Teresa de Calcuta, a Marty Asen, Alexander Fleming y Octavio Paz. Así como el eufónico nombre de nuestro premio, Compartir, está vinculado al de las personas e instituciones magníficas que lo han merecido. En ese sentido, las ceremonias de reconocimiento tienen un parentesco con las bodas. Lo que compartir ha unido que no lo separe el hombre. Los secundadores responsables de estos premios, que ya son tradición y aspiración de la ciudadanía en México, no sólo ejecutaron durante meses una metodología pulcra, impresionante, que tiene la sabiduría de los años, sino que no cedieron a los miembros del plural jurado el momento de la verdad, el pincel y la pincelada final de su obra maestra. En manos de quienes no trabajamos quedó la decisión de los que lo hicieron ardua y ejemplarmente. Entenderán que este ejercicio de gratuidad y de confianza nos honra y cuánto lo agradecemos. Vale la pena decir finalmente que este, en este 2016, complicado y marrullero, tan lleno de sobresaltos y visitas inesperadas, el premio tiene una marca especial, muy propia de su tiempo, que es el nuestro. El destino compartido de premiados y premiantes ha adquirido en este momento histórico matices públicos, es decir, políticos ineludibles. Entre el día en que nos reunimos para determinar ganadores y el festejo del día de hoy, algunos de los premiados han visto secuestrada su dinámica cotidianeidad, misma que contra su voluntad ha sido llevada al centro del huracán del debate público por razones lamentables. A ellos, quiero reiterarles a nombre mío personal, a nombre del jurado, de la comunidad de los premiados el día de hoy y de esta noble institución, compartir que el hecho de que sus causas molesten a quienes no quisieran que México cambiara por así convenir a sus intereses, como rezan las típicas renuncias, aumenta en nosotros el orgullo de vincular nuestro nombre y nuestro futuro al de ustedes, que nos enorgullecen. Gracias por ser quienes son y como son. Es un raro privilegio y un gozo enorme secundarlos y reconocerlos, manifestarles nuestra gratitud ciudadana el día de hoy. Muchas gracias. Aplausos